Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia, especialmente a la gente del suroriente y sur del Tolima. Queremos invitarlos a todos a participar de nuestro 18º Festival Nacional de Danza Ernesto Vera, de nuestra muestra internacional de folclor de danza que vamos a tener, Feria Artesanal, y el grito del I San Pedro, es un grito que estamos este año como componente innovador, donde la gente que dure más tiempo gritando y haciendo el grito tradicional del I San Pedro, podrá participar y ganar premios en efectivo. El evento empezamos desde el 28 de junio hasta el 1 de julio, donde vendrán delegaciones nacionales e internacionales a acompañarnos a este gran evento, como también las escuelas de formación que tenemos en nuestro municipio, Cacia de Cultura y entidades ONG privadas que van a estar presentes para este gran evento. La invitación es a todos para que nos visiten en esta fecha, participen, vengan y conozcan de nuestra cultura, de nuestro folclor, porque la verdad, Coyaima es un territorio étnico que todavía nos falta por descubrir. Esa invitación la queremos hacer a todos ustedes a través de la Casa de la Cultura, la Alcaldía Municipal de Coyaima, ahora sí Coyaima es un gobierno para todos, en la cabeza del señor alcalde, el doctor Osvaldo Mauricio Alape Arias, y todo su equipo de gobierno. Por eso queremos decirle que bienvenidos a nuestro festival a partir del 28 de junio hasta el 1 de julio. Gran invitación especial a la Casa de la Cultura y todo su equipo de trabajo.